ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable hoy es domingo 23 de abril de 2023 unos montan en bicicleta otros hacen ejercicio otros toman la decisión de hacer los ejercicios diariamente y nosotros como de costumbre todos los días pedaleando hacia adelante hacia atrás 5 10 15 20 minutos media hora si puedes una hora mejor en la mañana mediodía en la tarde en la noche cuando tengas tiempo toma esa decisión de hacer los ejercicios